Infinitos consejos ¿Qué colores darán suerte a tu signo del horóscopo chino en el 2024? El Feng Shui le dice al horóscopo chino cuáles serán los colores que vibran a su lado y le darán suerte en el 2024. El año del dragón de madera conoce qué tono le dará fuerza y alegría a tu signo durante todo el año. Los colores juegan un papel profundo en la configuración de nuestros estados de ánimo y energías de acuerdo con el Feng Shui. A medida que nos adentramos en el 2024 que corresponde al año del dragón de madera, cada signo del horóscopo chino recibe una paleta de colores de la suerte. Descubre aquí en Infinitos consejos los tonos que infundirán alegría, fuerza y positividad en tu vida a tu signo chino de acuerdo con predicciones. Rata para las ratas El año del dragón irradia el brillo apasionado de los rojos brillantes, los naranjas vibrantes y los amarillos energéticos. Estos colores amplifican su coraje, determinación y optimismo alimentando su ambición. Buey, tonos terrosos El buey, arraigado en la energía de la tierra, encuentra armonía en los tonos terrosos. Los tonos marrón, negro y verde resuenan con la naturaleza robusta del buey. El marrón y el negro simbolizan la energía regenerativa de la tierra, mientras que el verde aporta paz y armonía. El blanco actúa como fuerza equilibradora, conectando al buey con la esencia de todos los colores. Tigre, amarillo, naranja y azul El amarillo vibrante, el naranja intenso y el azul profundo componen la sintonía de la suerte para los tigres. El amarillo irradia confianza, el naranja despierta creatividad y el azul aporta calma y armonía. Este trío dinámico mejora sus habilidades de comunicación, versatilidad y adaptabilidad. Conejo, azules, verdes y plateados. Los conejos se deleitan con colores vibrantes y refrescantes. El azul profundo infunde tranquilidad. El verde simboliza el crecimiento y el plateado brillante fomenta la intuición. Dragón, rojos y dorados. Los dragones manifiestan prosperidad en el 2024, abrazando rojos brillantes y oro lujoso. Estos colores simbolizan pasión, confianza y abundancia. El morado, un color de la suerte, realza la confianza en uno mismo y añade un toque de carisma al aura del dragón. Serpiente, turquesa y azul. La serpiente en el 2024 encuentra claridad en los tonos calmantes del turquesa y el azul oscuro. El turquesa aporta calma, mientras que el azul marino agudiza las habilidades analíticas y promueve la concentración en los detalles. Caballos rojos, negros y azules. Los rojos intensos, los negros místicos y los azules profundos empoderan a los nacidos bajo el signo del caballo. El rojo alimenta la pasión, el negro encarna el poder. Y el misterio y el azul oscuro significa profundidad y sabiduría. Cabra, azules y blancos. Para la cabra, la serenidad y la armonía reinan. En el 2024 los tonos de azul del más claro al más oscuro traen suerte y fuerza. El blanco color del diálogo fomenta la comunicación y la sinceridad. Mono, naranja eléctrico y amarillo claro. Los monos prosperan en colores vibrantes como el naranja eléctrico y el amarillo claro. El naranja aporta calidez y coraje, mientras que el amarillo infunde optimismo, crecimiento intelectual y una perspectiva optimista. Gallo, tonos tierra. Los tonos tierra toman protagonismo para los gallos. El marrón chocolate y el cobre armonizan con su naturaleza práctica, añadiendo un toque elegante. Perro, morado y naranja. Los perros se sienten atraídos por los apasionados tonos violeta y naranja. Estos colores encienden la motivación y los animan a perseguir sus objetivos. Cerdo, azul y verde. Los cerdos abrazan la positividad del azul y el verde claro en el 2024. El azul evoca tranquilidad y atrae armonía a sus vidas. El verde simboliza la curación, el equilibrio emocional y la manifestación de habilidades artísticas. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook, búscame como carilora. Gracias. 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 Gracias.